¿Usted cree que hay que avanzar con una legislación específica para que sea parecido? Hay que evaluar cada uno, los sistemas procesales son bastante distintos, inclusive en la Argentina se está evaluando la reforma procesal penal, así que bueno, espero que podamos avanzar en ese sentido. ¿Qué tal? Es difícil opinar sobre la situación particular del Partido Justicialista en Mendoza, porque la verdad es que mi opinión, primero, sería desde el desconocimiento, y segundo, casi una falta de respeto en una situación que no manejo y no soy protagonista. Respecto al Partido Nacional, yo creo que nosotros debemos avanzar hacia la institucionalización y normalización del partido, creo que debemos tratar de contener a todos los sectores, que desde el peronismo creen que pueden expresarse dentro del marco de la sociedad, y en su momento falta mucho todavía para discutir candidaturas y demás, cuando llegue el momento veremos cuáles son los dirigentes posicionados, cuáles son los consensos, y sobre esa base tomar decisiones. ¿Cuáles son los deseos personales antes de ser presidente? Definitivamente, pero no depende de mí, depende de un consenso que deba haber, y bueno, espero que podamos ser. No, no, en absoluto no, yo no tengo esa vocación, creo que es una actividad full time y yo no estoy en condiciones de hacerlo porque estoy gobernando una provincia. ¿Y Maza dice que no va a participar en el interno del PSOA? Sí, eso he escuchado, y bueno, obviamente él ha tomado la decisión de ir por otro camino, pero bueno, somos muchos los peronistas que creemos que desde el partido justicialista se puede generar una buena expresión. ¿Qué tanto hay que reformarlo al PJ para que vuelva a ganar una elección? No, esencialmente hay que garantizar la renovación de la dirigencia, o sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, y con la misma gente no podemos esperar un resultado diferente, digamos, como funciona la lógica del sentido común, diría prácticamente, así que en ese marco esperamos que podamos tener esa renovación. ¿Qué tan lejos ha estado tan cerca el acuerdo entre el presidente y los gobernadores justicialistas? Esperemos que esté cerca, vamos a ver la semana que viene, estamos trabajando en eso, hay distintas alternativas, así que bueno, yo soy optimista. ¿Usted cree que se va a llegar a ese acuerdo? Definitivamente sí. ¿No va a conseguir ese acuerdo? Sí, dos cosas quiero ser claros. Para mí la discusión respecto de cómo se institucionaliza el aporte del 15% a las provincias no debe condicionar la discusión que hoy hay en el Congreso vinculada al tema del cierre del diferendo con los holdouts. Creo que va por carriles separados y así lo debemos tomar, ¿no? ¿Y cómo debe ser una y la otra? ¿Cómo debe ser el 15% y cómo el tema de los buitres? El tema de los holdouts, obviamente, hay que modificar la ley para permitir que la Argentina pueda negociar y cumplir con sus obligaciones. respecto al tema del 15%, nosotros estamos planteando, bueno, algunas alternativas, el reconocimiento escalonado de ese 15%, bueno, o lo que debe hacer, ¿no? ¿Usted va a instruir a sus legisladores para que voten a favor, o sea, en contra de la ley Cerrojo? No, yo no doy instrucción a los legisladores. Todos conocen mi opinión. No, no, ¿sabes? Yo de verdad creo que nosotros debemos de garantizar de verdad la división de poderes. Es conocida mi posición política, yo creo que es lo que hay que hacer. Después cada uno hace lo que le parece. ¿Piensas reunirse con el gobernador Cornejo? ¿Y de qué temas piensa hablar con él? Sí, hablamos mucho. Bueno, de hecho, estuvimos en Roma juntos con él. Tenemos ya una relación de hace mucho tiempo con él y queremos trabajar juntos, así que en todas las cosas que sean necesarias lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y qué consiste la agenda de usted para la vendimia de la provincia? Como siempre voy a acompañar al gobernador y a las autoridades en las actividades y, bueno, ya mañana a mediodía me tengo que volver para la provincia, ¿no? ¿Vino solo o vino acompañado de alguna persona? Vine acompañado del diputado nacional, diputado provincial, el ministro de gobierno. ¿Había explicativas de que usted viniera acompañado? Ha señalado que es un hombre enamorado, por eso... Sí, bueno, pero quedó trabajando en Buenos Aires. Gracias. ¿Cómo cambia a usted Isabel Macedo? ¿Qué le agrega a su vida? Cuando uno está solo, en definitiva, advierte que la compañía de una persona que ama lo completa, bueno, y eso a mí me tiene muy contento. ¿Qué encuentra en ella? Una buena compañera. ¿Así la califica como una buena compañera? Así es, exactamente. ¿Compañera peronista o compañera de la vida? Compañera de la vida, compañera de la vida. Gracias. Gracias.